¡Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa! ¡Señor, sí, señor! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡No olviden que somos eternos! ¡Al final ganamos nosotros! El culpable dominicano, ya saben a quién buscar, se llama Luis, su pastor se llama Segundo Armando. ¡Posta! ¡Fuego! ¡Vámonos, profeta! ¡Vámonos! Quiero montar un caballo, nunca he montado un caballo. ¿Quién quiere huir hoy? ¿Eh? ¿En ese? ¡Venga! ¿Y si se va? ¡No! ¡Si me caigo, varón! ¡Ahí se acerca! ¡Ahí se da para atrás! ¿Y si se enbala, qué hago? ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Si se enbala! ¡Me tiran, muchísimo! ¡Ahí se enbala, muchachos! ¡Y si me dan una patada! ¡No! No, 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 no! Pon el pie aquí. ¡Y puede conmigo! ¡Este caballito! ¡No! Es el timón, ahora como le digo Pégale 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 Si me caigo no te perdono Pégale ¡Vamos, la posición! ¡Uy! ¡Me va a estar bien manejando todo el día! ¡Y ahora! ¡Se frenó! ¡Vamos, la equipa a la rueda! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Dale, para allá, caballo! ¡Se te está hablando a ti! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Mira lo de atrás! ¡Mirá lo de atrás, mi niño! ¡Piedad! ¡Je, je, je! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Piedad! ¡Vámonos, piedad! Estefany Bueno, me grabó Silva Gracias Yo es que voy a delante Yo voy a delante Ahí va Ahí, ahí Ahí se lo lleva Se lo lleva Van a ir allá, hermano Mire, hermano, que el repollo lo mandan En el bus de Danilí Y dijo, hermano, Henry Que si van a traer el hielo Que tal vez se hagan el sabor de traerlo, hermano Está bueno Está bueno Profetiza Profeta Profeta Saludos a la República Dominicana Juego Eso, mi hijo, eso El comando Señores, estamos en la aldea o costillar patuca Ando con un indígena aquí Señores, eso es gallina Para los que no conocen la gallina en República Dominicana Eso es gallina Esos animales no aparecen allá Los animales no aparecen allá Es El oso Saludos hoy a la cámara ¡Hazak Liolán! Arrágate, mosca. El producto arriba, anciano. El mango. Pero qué ha pasado, qué hago yo aquí, tío. No, barón, yo no me siento ahí, tranquilo. No, yo me quedo muy bien aquí. Mira que tan cerca está eso, mira. Me mordió algo. Yo llevo el equilibrio aquí. Y el equilibrio, uno aquí y otro aquí. Arrón, te lo voy a beber todo. Aprovechando el tiempo, que lo llevo malo. Pues el árbol está a la ancha, es rápido. Cuatro vasos llega con esto y ya. Ya, pues díganle que dé para más. ¿Quién le va a quedar la más? Díganle más, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? La verdad que el agua la... El agua, no sabía eso. Esa no se metía al agua. No, la profundidad en el agua. Ah, bueno, posiblemente. Vamos a ver eso, hay que experimentarlo. Un trago, mandale. No, no se meto. No se meto. No se meto. No me voy a la obligación. No se meto. Oye, me lo pregunto. Me lo pregunto. Se está muriendo. Oye, me lo pregunto. Se está muriendo. Oye, dos. Diete de en medio. Tío Mira como esta aquí Esta chele No quieres ella No, no, no Esta que está mas fresco ahí Aquí es profundo man profundo a la cruz de la banda pero despacio no es lo que no van pescando yo aquí muero yo aquí muero porque yo lo hago tanto pero sabe algo si de patalear claro no grite así todo íbato y te baron cuidado y de una vez me me asusté, dijo varón cuidado y dijo no me asusté, dije que es lo que pasa, viene un pulpo si yo con un palito de eso que hice verdad, si yo con un palito de eso señores estamos pasando el pantano, esto aquí antes era una casa, ahí vivía Luis aquí vivía el pastor segundo señores ¿quién? allá adelante no no, él vivía en una hojita de esas ahí vivía el geyser y esas montañas son altas son altas clima frío allá arriba o no caliente el cerro las que son frías es como aquellas que las chocan con la nube, ¿verdad? sí, es así aquella grande de allá ven ya la vi ya aquí está entre medio de los cerros es el monte Everest lo que van a tres horas caminando eso es admirable aquí hay un anista que me lo llena ¿a cuántos metros para abajo está esto? está profundo uno se puede agarrar de esos palos, cualquier cosa ah, no estamos a salvo pero es que aquí cuando llena a mano de los palos no somos no se ven los palos no ah pues está bien bajito está bajito mira, miren la seña aquí la seña que se mira allá en el monte si bueno, el monte alto para acá es donde está el agua permanece todo el año siempre ya veo pero cuando viene el verano seca porque ya deja de llover y ahorita pasamos el verano entrando en el viernes esto se conecta con un mar, ¿verdad? ¿ah? se conecta con un pedazo de mar no esto es de la presa entonces la represa aquí está más claro el agua ya veo aquí le vamos a venir a hacer una caja de ancianos unas tres plantas allá damele su baño, su puerta, su ducha ponmele internet aquí hay señal aquí hay señal venga profeta, sigue ahí usted déjeme ver si es cierto arriba tiene el zoom, ¿tú sabes? ¿sabe o no sabe? el zoom, este, este ahí de cerca, de atrás alguien que le den más para abajo tengo señal pero no llega el LTI aquí mando ahí empiezo mando ahí empiezo ya vayas todo el poder del polio para que el LTI 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 caímos a tierra pero que ha pasado por eso le pusieron honduras a honduras wow esta profundo ese mismo cuando Cristobal Colón salio y salimos de estas honduras que se me dio hombre le voy a la pajarada una tenia sárpate pero yo muevo el barquito pero cuando te has cruzado te cruzo jajajaja deje el relajo de mal aqui no esta bueno aqui no esta bueno tierra todo sentaditos a hacer la proa tierra imagina como grito Colón que venga a ver que que venga a ver que... Vémosle más abajo, vea que no hay nada. Hay pescado, pero estás tú. ¿Para qué vas a hacer? ¿Por qué? Aquí no pesco. Aquí nada, nada. Señor, ya andábamos en ese barquito, todos estos hombres que están aquí. Verdaderamente, que Dios que está con uno. Estamos aquí. Nos quedamos por gasolina, se apagó, pero llegamos remando. Y andamos. ¿Vamos a ir más abajo a todos? No, no, no. Nos vamos a camarógrafo. Dí que estamos viviendo aquí. Pero vamos a estar todos, aquí las pruebas, ¿no? Vamos a ir a estar todas las áreas, ¿ah? Aquí tenemos a Guarón, que nos dice que hay una hora en el aeropuerto. Conocan los, conocan los que están delante van a dar a los dominicanos. Que ya no sé que están, que frenes por allá. ¡Azai, Lola! Nos vamos a mojar los focos. Espera. No, 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 no. Nos vamos a mojar los focos de los que van ahí. ¿Que? A no, 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 no. No, no. Nos vamos a mojar los focos. Los focos de los focos. ¡Ey! ¡Vámonos de aquí! Esta tierra vamos la toquenla. ¡Suban! Suba, suba, nos vamos de nuevo. Suba. Suban, va a ir más abajo, está muy sucio aquí. ¿Dónde? Están lavadas esta tierra. Este lago de Calvino, que termina esta tierra. Hostia, hombre. ¿Qué significa eso que esté así? Verón, y usted vive para acá ahí. Adelante. ¿Dónde queda Herminio? Está atrás, tío. Y todos cabemos. Seguro, brueba. Dos, cuatro, tres, tres. Vamos captura. Ahí parados como venían, ¿no? Les van a sentar todos. ¡Lindios! Que parados es la duda, tío. Para, seamos siempre. Si anda churro, que me anda churro. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. No, no, no. Vamos a pecar. Ya es más de una una ya. Un poquito. De uno vamos a comer todos. Es muy tarde ya. Vamos. Vámonos. Vámonos. Hazme una portada. Yo lo estoy tomando ahora. Que diga. Vámonos de boca. Cáceres. No, 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 no. Es así. No lo pones las ganas. Aquí no hay yo. No fue. No, no. No lo pones aquí. Oh dios. Nada, van a parar detrás. Vamos para atrás. Bienvenidos. Si no. No día los, no. Es malo ya lo tuvimos. Nos pasamos para. Vámonos. Vámonos, no. No. Ahí puedes ver la compra. ¿Va? No es de aluminio. la gente de dominicana ya están viendo la tortura que me han hecho no me dejen volver para acá vamos las mamás abajo de pipante en diciembre lo esperamos vamos aquí pero rápido ¿entiendes que está en el mismo barco? ¿coní? bueno se quedó para la segunda barca ¿como no fue? va a quedar aquí va a quedar aquí va a quedar el agua Manolo y el agua como unos tres y la guanta el dedo señores llegamos a ese le dice el Luis y no Romero el baterista cuando le da para entrarle a palo a algo no hay para nadie es Lin Samuel aquí dañándome el video con la música el comando ay 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 usted no tiene piedad usted va a matar el pecado con eso aquí se quiso poner a cantar coro de el liceo que late aquí y ahora no puede hablar hay rumores hay mitos por ahí de que ayer te quedaste desnudo en el altar con una camisita blanca ¿qué usted tiene que decir respecto a eso? ¿por qué? habla en toda la cara para que tú lo verás el mundo se quedó desnudo ¿por qué? se quedó cuando sudó se le veía todo a la espalda todo el pecho todo el estómago entonces que entonces yo te hubiera prestado una camiseta no sé no te ríes en la aire no me fijes no te fijaste no dame unción sí tú eres como Saúl que profetiza desnudo ojalá hay donde quiera la lila ahí cualquier sierva a ver esa grasita ya de una vez está temblando el adorador el asiovel nosotros ayer deteniendo el agua y el varón cantando asiovel pero entregado pero entregado y el varón ¿qué hace allá? ¿pesa tan rápido? está desesperado tira la red de nuevo varón entonces que que tú y Lempira ¿qué? yo grabo yo y Lempira no hágame la pregunta bien hágame la pregunta bien entonces ¿en qué año que estaba el colón descubrió América? en el año 1502 1502 1502 no descubrió América en el año 1502 fue en ese año fue en ese año sí sí fue en ese año está lento esa está mala vamos con la segunda fue el que usted apoya al indio Lempira y no a Cristóbal Colón que fue el que nos dio a conocer por todo el mundo porque si son ricos en otros pulmones pero ustedes tenían el oro como que no era nada el oro no era nada son ricos en otros pulmones y ustedes se miraban en el espejo y dicen que qué bonitos son una de las cosas malas una de las cosas malas que hizo fue que vino a estropear estropear estropearse que estropeó porque él vino a estropear o sea a meterse a la fuerza se aprovechó a tomar las cosas a la fuerza él nos centró a la fuerza él entró y saludó al indio y lo que escuchó que alguien le hizo inmediatamente se aprovechó la ignorancia bueno cualquiera se aprovecha la ignorancia mira tú ayer cantate en una camisita blanca entonces que fue lo que hizo Lempira que ustedes lo valoran y está en su momento préstame el dinero enseñale a Lempira así se llama su moneda Lempira todas todas Lempira o sea él es el gran casico o peso Lempira el casico o el gran casicar hay más héroes hay más héroes pero él es el matoro este es el toro Lempira ese no es Luis Toro el toro Lempira no 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 Luis Toro no como dije yo ayer en la conferencia ahí sí está bien enfocado ahí Lempira entonces él que idioma hablaba indio el idioma indio el idioma indio es un idioma no sé más o menos qué idioma hablaba porque el español ya lo trajeron el español este es medio en otro mundo posiblemente hay un español indio ¿cuál le hablaba? pech posiblemente ¿cuál era el pech? el pech o sea tú le enseñabas un pez no el pech es otro lenguaje parecido como que dice el misquito por ejemplo si hablan misco hay un idioma que se llama mosquitos él se tomó la foto así porque no tiene ni una oreja no ese no me gustó ese parece a mí me gusta el indio entonces se sienten mal aquí cordillero prendo al indio en las aguas no no ¿por qué? no no este es un héroe de la patria de Honduras es un héroe no es el mismo indio no eso es el primer pescado ya dice síganos con la cámara dejemos al indio para el otro rato no dejemos 10 indios ponen agua Manoluis dame esa bola con agua por favor no este es un indio héroe de la patria héroe de la patria pero cuando yo digo reprendo al indio no hay problema el indio en las aguas ahí está sí eso ah si yo creo que la calle no llegando porque señores vengan a ver el asesinato la masacre la falta de piedad la indolencia de estos individuos como agarran unos pobres pescados y le dan en la madre y luego los fríen como si no tuviesen familia no contando que esos pescados pueden tener padre madre hijos dejan nietos regados dejan nietos regados y hasta la olla llevamos para cocinar llevan una olla aquí yo no voy a hacer con partícipe esa masacre por lo menos en cámara por lo menos en cámara pero fuera de cámara miren esto aquí indio la empira si tú estuvieras aquí no permitieras esto esto no es mucho verdad una empira para quedarme con él eso llévelo para república dominicana es suyo 3 de los nuestros ese vale 3 de los suyos 3 pesos los nuestros si el de nosotros valen mas 24 lempiras es un dolar señores sigan no por poco miren aquí lo que sucede un poco pero no no caímos yo puedo actuar como Moisés ahí está seguimos con la historia del indio de empira ahora díganos lo bueno si baron Moisés tira la bala coge la bala hay una culebra agárrala por la cola por la cola no por la cabeza por la cabeza esta tierra en cualquier momento se les hace vengan a ver al asesino en serie este es quien está matando pobre pescado esta es la señal de que el anciano anduvo por acá cuando ese palo caiga podemos ir que es esto esto es oro señores este muchacho nos ayuda y nos enseña que es un caracol parece que en dominicana no gozamos de lo que es un caracol miren acá esto es el instrumento que ellos utilizaban para hacer su brujería antes cuando no entendían se agarraban esto en las orejas los indios y comenzaban y lo comandaba la empira un grupo de indios y andaban en tapa rabo y andaban una con una soga como Rambo y unas plumas y unas plumas por eso cuando se reprenden los demonios indios claramente ellos aparecen vestidos de la misma forma que vestía el indio lempira a mi me ha tocado reprender demonios me ha tocado reprender demonios indios y son ancestrales ¿cómo ellos entendían los españoles con los indios? no te vayas ven que te la dejen sabio responde esto ¿cómo ellos? ¿cómo ellos? ¿cómo ellos? ¿cómo ellos? disculpen señores que aquí están haciendo una cosa como india van a hacer una fogata india yo les voy a traer al indio de república americana para que entiendan esto ¿no conocen al indio de república americana? ¿ya lo conocen? es un pelón no le diga pelón no le diga pelón si el padre le di avisar ¿es un trigueño? si ¿es un trigueño? es que todos son trigueños todos son trigueños todos son trigueños ¿que es eso? trigueño trigueño es alguien que como el color de Luis como el color suyo no es ni negro ni blanco ¿y el color de ustedes que vale? yo chile es rojizo este es descendiente de Adán he 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 chile leña la que no hay machete hay un día del indio al indio comienzan a hacer y hay gente que se viste como él se viste y ya y te aseguro que eso es un padre de la patria y no un indio de lo que nosotros sabemos son ambas cosas ambas cosas porque cuando se celebran el día del indio claramente cuando celebran el día del indio celebran dos cosas la cultura que se daba en la patria que es Honduras y también los que practican el ocultismo también se dan se dan su por ejemplo en los otros billetes aparecen otras personas y esas son las pirámides de ellos si el de los mayas otra tribu conocemos los mayas lo que dijeron ahora que en el 2012 se iba a acabar el mundo y fallaron el reloj maya que decían si fallaron en el presagio en el augurio ya ven que están equivocados ahora por el próximo que no hemos fallado somos nosotros que no sabemos el día ni la hora pero Luisito comunica me enseñó esto yo no sabía va por ti ese tiene una rata ahí porque es una espina trainos que fallan mire mire el de dos el de dos no me estés pidiendo dinero ante la cámara señores él tiene mucho no el de dos tiene una rata y tú no sabías eso no no pasa como el señor le disto comunica no sabías eso por eso lo sabían matar los dominicanos yo no sabía eso forma una pirámide y donde está el pescadito que han pescado es que están allá metidos y el de cinco tiene cinco abusadores y el de diez no es que no va así sino que van por entonces no han encontrado caimanes el de dos entonces me quedo con este me quedo con este pero no vayas a ponerte triste si quieres te lo devuelvo le voy a regalar uno de dos de dos no con este está bien porque vi que te pusiste triste por el polvo le voy a regalar uno de dos uno de dos uno de cinco y de diez también lo quiero llevar le regalé el micrófono al varón y viste la cara que puso Luis inmediatamente bueno descansamos ahí seguimos con el tutorial más adelante señores la impira ahora supérnalo supérnalo ahí está mira que abuso asesino varón mira como sin piedad ha matado ese pescado ese pescado tenía familia tenía hijos este no ese era huérbano que que miro el cayuco hoy te lo lanzas o sea pero no vinimos en una pero no vinimos en una que lo mire como avanza oh wow sorprendente no señores vine en una lanza veníamos en una pero esta viene sola no yo no participo en estos abusos pero si eso no lo mata la flecha lo mata el óxido no es la flecha no es la flecha no es la flecha no es la flecha pobre pescadito como no quedan no pueden salir por más que traten de salir solo uno atrás agarro otro se va ahí dos tiene ya suspéndalo 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 los dos ahí y a qué hora el que se dijo ahora porque puede ser no ahí está ya tenés dos Jerry prende el juego Jerry me tiré las cabullas me tiré las cabullas me tiré las cabullas me tiré para acá los sueltos comerás una de estas traigalos para acá manito este habilito lo trae está bien está bien está bien está bueno con el de aquí de ramita déjame un chavo y qué es lo que estoy grabando como no el zoom llega hasta donde está el varón de rojo llega el zoom si levántalo ahí grábalo allá asesinos ay hombre ya que se muera mátalo para que no sufra mira el hoyo que hicieron no ustedes no tienen piedad graba el hoyo aquí graba no le saques sangre abusador no le hagas eso mira que ritmo aludio mochale la cabeza de una vez para que no sufra como se mata un pescado el pescado no muere miren esto aquí miren se ve tripagoria si quiere que Dios perdone sus pescados miren los indios se cayó la barra el anciano bueno representa aquí Allá? Y acá? Májate la barón para que no sufra, que se tienen que estar asfixiando. Es que cuesta que no mueren. Cuesta? Si le arranca la cabeza no se mueren. Y cae un golpe en la cabeza. Si se mata. Mira, pobre. No, pero a lo mejor la hubiera dejado viva. Y va a ser, mira, mira. Yo tu me vas a insubre este video, porque quizá no puede. Otros aviores. Uh, le quedo como una nona. Ahí está lo bueno, el fósforo. El fósforo. Coma mucho fósforo a ver si se prende. Es malo mucho fósforo. A ver si se prende el fósforo. No te pegas la esparta por mitad. No es dos libras. No me pegas más de 8 libras. Cuánto? Dos libras y unas pegan tres. No. No. Y unas delgadas como decían. No pesará más de 2 libras. Rigo nos dice que es un pescado de 8 libras. Rigo, entiende. No le pegas más de 2. Podrido. Guapote. No te cuesta que te mueres. Solo es un pego que no han visto caja acá. Debe esa caja. Qué otro caja ahí, paul loco. No se llena, no se llena 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 Cuantos pescaditos Los caminan aquí los hijos Hay unos cuñadas Aquí Unos mil Pero es que las hembras no lo sacan Son los machos Y esta que es? La hembra también Este otro macho también Y es el que el no mata a las hembras Los machos Acaba el producto Sí ¿Y cómo es para conocerlos? Las negras son las hembras Los machos Las hembras Las hembras son como larguijitas Y ya las tomaron Es como el cipita De albino Sí, es el neve Ya están Ellos tienen cosas para pillar bajo la agua No? Pero por el mojo Velo ve allá anda Me voy a hacer un cuento ahorita Me voy a hacer un cuento ahorita Me voy a hacer un cuento ahorita ¿Quién es mara sino el que lo saca O el que le raja la barriga? El que le raja la barriga Pero si no lo sacara no le raja la barriga El que le raja la barriga le está matando la pena Es cierto Ahora yo vi a uno que para matarle la pena le dio dos fuetazos en la cabeza Era mejor dejarlo agonizando Agonizando todavía Mire que yo no sé por qué los pecaos son así en verdad Una vez un pecaito se me salió de una pecera y duró como cuatro horas Y todavía estaba vivo Por ahí te investigo a ver si ellos sufren La tortuga estaba en pedazos y está brincando ¿En pedazos? Si Está para cocinar Por eso no me gusta Que me parece que me hace comer Y la carne de res cuando está en pedazos ahí está también No le di problema los nervios ¿Para todo usted hermano? Esa carne, aún los tendones de la vaca Uy Puede que lo Vamos a hacer partida Yo baje los Ya Ya no podemos ver mamá Ahí está el chef Aquí falta mamá Aquí hay uno ¿Aquí hay uno o qué? Un frío Ese fue el frío Por aquí Es la más peligrosa Ah, por aquí O sea, la más peligrosa es No La segunda más peligrosa es la mamba negra Es la mamba negra Es la mamba negra Esa es la segunda más peligrosa Hay una más peligrosa Que es de dos colores Amarillo abajo Y negro arriba La mamba negra Esa es otra clase de culo Pero cuando hablamos La culebra más peligrosa Esa es la mamba negra La mamba negra te pica Y tú al minuto Tu corazón se detiene Fue una mamba negra Es una flor Con una m curlingления ¿Tiene domingo para matar Cuántas domingo? Sí La mamba negra Es una mamba negra ¿Qué no? No, no, no ¿ es una enormously Para darles servicios Uplausos Como es El ciempiés El ciempiés Si Aspendufo El de Amazonas dijo, ¿cómo es que llaman? El del testimonio. Es así, dice. Ese es el modelo mas que el juego con el barbo en el agua. Dalo papá, entende que no toma. Ese es un modelo que me permite. Luego, ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo me lo recuerdo. Ya te ha ayudado. Dale, gracias al alpón. Póngale otro plato. Otro plato póngale abajo que está derripeando. Está derripeando. Es que no eran de esos platos. ¡Ey! ¡Te lo deja ahí! ¡Yo lo voy a lavar! ¡No me he salido! No me he salido. ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Si tú no me lleves, no te vas. 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 ¡Si tú no me lleves! ¡Mate el más! ¡Ve la cara! ¡Hasta la nota, mire! ¡Mire! ¿Tú lo ves ahí? ¡Sí! ¡Pero grabamos eso! ¡Eso te lo grabo! Ahí está la mesa del anciano. Voy a traer más para poder estar ahí. ¡Está lejos! ¿Vos los codos? ¿Vos la sal? Va para la mesa. El tiburón. Ahí está. Ahí está la ballena. Es la mesa del anciano. Creo que se puede caer ahí. ¿Está dando silla? Póngale una piedra para que se sienta ahí emocionando. Tráguese la piedra, Manu. Solamente quiero que me cuide la espalda de la mamba negra. Solamente eso. ¿Vale usted fuerte? Como un pedazo de aire. No se turde. Eso da para ti. No se turde. 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 ¿Qué te va hacer? No se turde. Aquí yo lo hago. Es peligroso con piedras que me voy a robar, hermano. Aquí estamos bien, ahora sí estamos hablando, buen apetito, buen provecho, ese es portugués. Me pasan las fotos a mí después. Señores, fui partícipes de esta masacre, quise evitarlo, pero el sazón me convenció. Así que volveremos a vernos. Cuidado allá atrás con las mambas negras. Foto. Foto de ayer. 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 Esa es más grande que la otra Luis. Esa si es grande. Otro tigre. Cuidado, agárrenlo. La navaja que le llevo. Esa si es grande Luis. Es un tigre ese. Es más grande que ese otro. Este es un asesino, la blavilla no matará. Este es un guapote. Miren la navaja. Ahí está, viene la tablita. Ahí está, viene la tablita. La tablita. La tablita. Los asesinos. Después como que no han hecho nada. Y la de Delwin. Y vos más. Entonces, segunda, tercera, cuarta y la quinta. Y aquellos no han venido para ver. No. Estos pesas. 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 Otro tigre. Esa carpa es grande. Es otra? Es la corona. No, nada, nada, nada. No. No sé. Dios no es como los hombres. Dios no es. Dios no es como los hombres. Dios no es. Díselo. Dile que está a su lado. Se viene a levantar las manos. No te voy a dejar de ser. ¡Vamos! Mucho. Aquí ven. Aquí ven. Ahí está. Pero es un abusador, eso no te lo perdona Dios. Ahí está la cebra, ve. Ahí hay una cebra, ve. Mira cómo está ese por eso. Esa no es unción, varón. Esa que no tiene agua. Ya, ya . Ninguno cada 0, perse kontra. northern 3... La gente alguna pregunta es cuando se le enteró... ¿Señores o ese, el cabón? A ver más de $100,000. Aquí ven. No se pueden darse con la guitarra. Lo he seleccionado. y todo, allí han muerto todos, se han ido y no volverán a existir, dejamos ese vaso ahí guindando para que vean peligro, no pasen, descansen en paz, este es el valle, el valle lleve los huesos secos, hay un montón de escondidas ahí, hay hasta el huerto, en lo que dan con virtuelo huerto está seco, esta cama de inmortal, mira como llega allá, mira, ese es el árbol de allá la higera que Jesús maldijo está más adelante, los de adelante se bajen, para no bajarlos Siento el río molesto, yo tuve que doerme a un palo y abrazarme a ti, mira porque, una tempestad que levantó la barca, pero tiene que decirme eso ahora, parón olea, 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 cuando hace aire, mira, oye, tuve que subirme a un palo y abrazarme, y por qué, el coso esto no le va a dar, se voltó, aquí se ahoga cualquiera fácilmente, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofertas, danos hoy nuestro pecado de cada día chao. Bueno, ayúdalo signs first. ¿Tienes aquí? Sí ¿Cómo? ¿Tú? 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 ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Tú? ¿Tú me escuchaba? ¿Tú me escuchaba? Yo me pongo a descansar en el agua ¿Tú? ¿Tú? ¿Tranquilo? A ver cómo se van para luego ¿Tú? 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 Piratas a la vista señores, piratas a la vista. ¿Tú? 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 ¿Para qué pasó? ¿Te mandó que vieron? ¿No? ¡No, no me fueron! Maravilloso. ¿Y por qué ustedes no usan chalecos aquí? Es bueno siempre. Este río tiene presión. Un río. Claro. Si. ¿Qué? ¿Eh? Ya estoy relacionado con este río aquí. ¿Eh? ¿Ahí? ¿Qué me dice el varón? Sí, sí, sí. Vamos full de pescado. Que Dios nos perdone. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. ¡Señor, sí, señor! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! No olviden que somos eternos. Al final, ganamos nosotros.